Repite esta oración y acaba con el sufrimiento. Hola queridos hermanos, espero y estén pasando un maravilloso día. Me gustaría pudieran acompañarme a orar una hermosa oración para pedirle a Dios que entre en nuestras almas y acabe con nuestro sufrimiento que por causas diferentes nos causan dolor y agobio. No olviden orar cuando estemos tristes, cuando tengamos penas. Recuerden que orar nos ayudará a aliviar esa tristeza y ese agobio que venimos cargando. Dios nos escucha y siempre estará ahí para brindarnos su mano y siempre nos ayudará. Así será. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, no me dejes nunca solo cuando sufro. Tú conoces mi debilidad ante el dolor. Sabes que supera mis fuerzas. Yo no puedo solo con la cruz. En ti confío y a ti me abandono, porque sé que con tu fuerza podré llevar esta cruz que la vida me ha cargado. Mi debilidad en ti se fortalece y mi dolor contigo se ilumina y toma sentido. Tú quisiste asumir mi dolor en el tuyo para poder purificarlo en ti, para poder transformarlo en amor. Ayúdame a amar mi dolor como tú lo amas. Hoy te pido que me concedas la gracia de amarte siempre y en cualquier circunstancia de mi vida. Y si no conviene disminuir mi dolor de hoy, dame, te suplico, el valor para asumirlo y vivirlo por amor a ti. Bendito seas mi Cristo doliente en mi vida y en el dolor de todos mis hermanos. Amén. Ahora recemos un Padre Nuestro para sellar esta oración. Comencemos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda darle me gusta y compartir para que esta oración llegue a muchas más personas que la puedan necesitar. Bajar. Bajar. ¡Gracias!